La colonia Polvorín por fin tendrá una cancha techada de usos múltiples. Los trabajos ya presentan un avance de hasta el 60% y el Ayuntamiento de Campeche invierte en esta obra a través de la Unidad Administrativa de Obras Públicas 3.007.555 pesos con 50 centavos. Entre los trabajos se destaca que estará construida a base de estructuras metálicas cimentada en concreto, construcción de un muro de protección perimental y malla ciclónica, instalación de 12 luminarias así como la colocación de equipos de activación física y botes de basura.